Yeah, desde el neón, una vez especial dedicación para Hilario Martínez, mejor conocido como de parte del barrio Quintanilla y de tu carnal Álvaro, en paz descanza carnal, pronto estaremos juntos como una vez lo prometimos. Miro tu foto, observo un millón de veces tu cara, tus inboxes y tu nombre en el registro de llamadas, marcabas y me contabas que tenías mucho sueño, pero que el galera vale y había que meterle empeño, allá en el cielo sé que tú vas a cuidarme, quisiera ser una escalera con amor pa' alcanzarte, quiero abrazarte y sentir esa mirada con tus ojitos chiquitos y la facha que cargabas, no me importaba en lo que anduvieras metido, soñábamos irnos lejos, quería casarme contigo, no te critico, fuiste el amor de mi vida, quisiera estar a tu lado, pero no es una salida, porque algún día planeamos un objetivo, era tener un hijo nuestro que llevara tu apellido, solo te pido que me esperes en el cielo, porque cuando me explico, diles que aquí sigue igual, que es el extraña canal, que cuida todo tu barrio y esperan los años. Les pido una disculpa, si la culpa tuve, pero acá me siento a gusto y contento, no lo duden, que si lloro es de alegría, por favor ya no pregunten, me la paso con la tola y con la bola zumba y zumba, miren las nubes cada vez que estén fumando y recuerden los momentos cuando lo estuve rolando, así son los malandros de corazón y agallas, donde fuma uno, fuma dos, tres y el que caiga, no quiero fallas así que no hay que rendirse, por eso mi abuelita me enseñó a ser bien humilde, filas y catre se las irá borrando el viento, por eso me cargué dejándoles muchos recuerdos, tantos recuerdos que viví con mis chavales, anduve entre peligros y pasé con este jale, de arriba cuidaré, viviré por mis carnales, por mi segunda casa, por la calle. Vuela tan alto, toca las nubes campeón, fila a los hombres de arriba, ya ya están mejor, fila es que aquí sigue igual, que se le extraña al canal, y cuida todo tu barrio y esperamos allá. Un saludo para Pisa, Chino White Man, Pancho Lolo, Pachis, Cholo, Daniel González, Lenir Reséndiz, Juan Luna, Chiricua, Palamorzana, Pelón y Bieber, y para todos los marihuanos que siempre le echaron la mano, de parte de tu abuela y de tu...